Los mercados europeos subieron este jueves luego de que la recuperación de la bolsa de Nueva York aplacara en parte las preocupaciones de los inversionistas sobre la economía de los Estados Unidos y es que los mercados en Gran Bretaña, Alemania y Francia siguieron a la mayoría de las bolsas de Asia y mantenían tendencia al cista. Las ganancias ayudaron a reducir las pérdidas de comienzos de semana registradas ante temores de una recesión en los Estados Unidos, la principal economía del mundo. Un avión militar en el que viajaban 18 oficiales y la tripulación cayó cuando intentaba aterrizar en el noroeste de Polonia y 20 personas murieron. El avión de transporte militar se encontraba a unos 2.000 metros de la pista cuando rozó árboles, cayó en una zona boscosa y estalló en llamas. Miles de palestinos siguen cruzando desde Gaza a Egipto a través del paso fronterizo de Rafah. Por su parte, el viceministro israelí de defensa dijo que Israel se desconectará de Gaza para dejar de proporcionarles a sus residentes palestinos electricidad, agua potable y medicinas que tendrán que recibir de otras fuentes. Al menos 5 policías afganos y varios civiles murieron en el este de Afganistán debido a un bombardeo de la aviación estadounidense que afectó a un puesto policial y varias casas. Los agricultores y los choferes libaneses apoyados por la Confederación General de Trabajadores protestaron contra la mala situación económica que vive el país en una jornada de huelga sobre la que planea el temor a un estallido de la violencia. El presidente de Kenia, Wai Kibaki, se reunió con el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, quien busca mediar entre el gobierno y la oposición. Igualmente, Kibaki y Rayla Odinga, líder opositor, se reunieron por primera vez desde que estalló la crisis postelectoral que ha causado cerca de un millar de muertos, según la oposición. La policía iraní dispersó las manifestaciones estudiantiles que se registraron frente a la sede de las Naciones Unidas en Teherán, en reacción por el silencio que a juicio de los protestantes ha mantenido el organismo ante el bloqueo israelí en Gaza. El primer ministro de Taiwán y su gobierno dimitieron en bloque en menos de dos semanas después de que el gubernamental Partido Democrático Progresista fuese derrotado en las elecciones legislativas. La dimisión, considerada como una formalidad, permite al presidente Chen Shui-bian designar a un nuevo gabinete cuya formación se espera sea anunciada el lunes. Volvemos al estado Lara con nuestro compañero Jesús Marín. ¿Estará en alguna otra base para que tú entiendas cómo es la cosa? Primera, segunda, tercera. Solo fue que se me olvidó, yo no era que no sabía. Jesús, ¿quién gana hoy? Cuéntame. Está en las tribunas. Estoy en las tribunas, exactamente, Eduardo. Detrás del home. Un juego muy cerrado, perdón. Ay, qué sobrado eres. Un juego muy cerrado de esta noche, sin duda, como toda esta serie, esta batalla entre los Tigres de Aragua y los Cardenales de Lara. Pero vamos a aprovechar que estamos aquí en la tribuna, cuando todo está tranquilo, y esperamos unas cuantas horas para que se llegue la voz de Playbol, para revisar qué ha pasado en el mundo deportivo, en las otras especialidades, porque siguen las sorpresas en el abierto de tenis de Australia 2008. El número dos del mundo, el español Rafael Nadal, cayó eliminado en la ronda semifinal ante la gran revelación del torneo, el francés Joe Wilfred Songa. Vamos a las imágenes, precisamente, de este desafío de la ronda semifinal del abierto australiano. Nadal no pudo, con esta joven sensación de tan solo 22 años de edad, Joe Wilfred Songa, francés, quien terminó imponiéndose con parciales de 6-2, 6-3 y 6-2, en lo que ha sido, sin duda, el triunfo más importante de su carrera. Y, un dato interesante, sepan que es la segunda vez que Nadal y Songa se enfrentan, y pues ahora la serie está nivelada a un triunfo por bando. Pues bien, ahora Joe Wilfred Songa tendrá que esperar por el ganador de la otra semifinal, entre el suizo Roger Ferrer y Novak Djokovic, en lo que se espera fue otra gran batalla. En la rama femenina, pues, María Sharapova clasificó la final del abierto australiano. La rusa continúa demostrando el gran momento por el que atraviesa, ya fue en el camino a la número uno del mundo, Justine Nang, y ahora, pues, venció a la Serbia, Jelena Djankovic, por 6-3 y 6-1, en una hora y 18 minutos. Su rival en la final del abierto australiano será otra Serbia, Annie Ivanovich, quien derrotó a la eslovaca, Daniela Jantukova, pese a perder el primer set por 0-6, en la número 4 del mundo, terminó venciendo Jantukova por 6-3 y 6-2, en un duelo que se extendió por más de dos horas. Así que se esperan grandes batallas en esta recta final del abierto Australia 2008. Pero hablemos ahora de fútbol, porque el mayor cae Juan Arango cayó en el día de ayer ante el Getafe, un gol por cero, en el inicio de los cuartos de final de la Copa del Rey. El encuentro de ida se celebró en la casa del Getafe, el equipo de Michael Ladrup, pues, se fue arriba en el marcador, con un tanto de Rubén de la Red, cuando se cumplía el minuto 51, con este tanto bastó, para que el equipo de Ladrup pique adelante en esta serie de cuartos de final de la Copa del Rey. Juan Arango no jugó, el técnico Gregorio Manzano prefirió darle descanso, de cara al próximo compromiso de la Liga Española. Recuerden que el mayor cae lleva ya siete partidos sin conocer la victoria en la Liga Española. Habrá que ver cómo logra el mayor cae remontar en el partido de vuelta de estos cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputarán la próxima semana. Pues bien, con esto ponemos punto final en la información deportiva, recordándoles que esta noche, a partir de las siete, la Benevisión está trayendo todas las incidencias del segundo de la gran final entre los Tigres Aragua y los Cardenales del Ara, desde aquí, desde el Antonio Herrera Gutiérrez, de la ciudad de Barquisimeto. Por lo pronto, volvemos nuevamente con ustedes a la estudiar. Jesús, rapidito, ¿cómo te preparas para la caminata de San Sebastián? Bueno, ¿tú la trotas los 42 kilómetros? Creo que no nos voy a trotar los 42, pero ahí vamos, un reto interesante el día sábado, siete mil 500 personas en Maracay, y pues esperamos por lo menos cumplirla de la mejor manera. Así es, nos vamos a ver allá. Gracias, Jesúsito. Amigos, vamos a hacer una pausa. Ya venimos. Seguro. No, 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 no.